¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo el Capitán RD, brindándote las informaciones del entretenimiento. Música urbana, señores, ustedes saben que deben de activar la campanita, por favor. Nosotros cada día queremos brindarles el mejor contenido y las últimas informaciones. La información que sale hace un momentito es la de Mozart La Para, quien tiene un concierto, tenía un concierto en el United Palace en Nueva York y supuesta y alegadamente varios medios confirman su cancelación. Cancelado supuestamente el concierto de Mozart La Para. Nosotros estábamos preparando un trabajo para brindarles la cantidad de tickets que le restaban a Mozart La Para para el soldado en este evento a efectuarse el próximo 23 de noviembre en este teatro de Nueva York para más de 3.000 personas. Entonces es lamentable lo de Mozart. Nosotros hace un tiempo, varias semanas, hablamos del álbum en otro nivel con su álbum Next Level, señores, Mozart La Para. Y en el día de hoy, lamentablemente, lamentablemente, digo lamentable, es cancelado el evento en el United Palace. Nosotros indagando, buscando en páginas oficiales, en la página oficial del United Palace, sale cancelado el evento. Nosotros aquí tenemos, miren eso. Ahí está United Palace, el box office. Déjenme ampliarlo un poquito, este que tengo, déjenme ampliarlo un poquito, para que ustedes vean dónde dice cancelado. Ahí está, miren, ahí está. Miércoles 23 de noviembre, 8 de la noche, evento cancelado. Esa es la página, miren, United Palace.boletoexpress.com Oficialmente, ellos tienen en su página que el evento ha sido cancelado. Otra página que tengo por aquí, tenemos el precio de las boletas, de las taquillas y lo que estaban rondando. Miren, miren, ahí, déjenme ampliarlo un poco, pero un poquito, aquí, para que ustedes vean. Miren la cantidad de tickets que faltaban, que faltaban ahí, sí señor, 159 tickets a 113 dólares. Aquí en esta área, 203 tickets, en esta 120 tickets, en esta más 174, aquí 24, aquí 16, 16, 16, 16, 16 más, aquí 24, 23, 24, 16. O sea, que Monza en la Parra, le restaban pocos tickets de ventas para el soldado. Sí, déjenme ponerle, déjenme ponerle un poquito, déjenme ponerlo aquí. Esta es otra página, miren, miren las áreas que le restaban a Monza en la Parra. Ahora, por ejemplo, si comenzamos a contar, 15, 24, 23, lo estoy viendo muy bien, 24, 16, 16, ¿verdad que sí? Aquí, 16, 16, 16 tickets, aquí 24, aquí, te están contando con nosotros, 150, ¿cuánto dice ahí? Déjenme ponerle un poquito, que estoy en estas áreas y no puedo enfocarme, ok. 159, 203 tickets, 120 y 174. Aquí, eh, es lo mismo, señores, menos de 1,000 tickets, en mi cálculo, le restaban 847 a Monza en la Parra. Miren otra página más, que no bulto, ahí están, lo que le restaba a Monza en la Parra, señores. Que vuelvo y repito, lamentablemente ha sido cancelado el evento, el concierto de Monza. Ha sido cancelado, lamentablemente, eh. Wow, Monza, que desde hace un día, de hace un tiempo, ha estado colaborando con Lápiz, con Lomiguelo, ha estado haciendo en vivo, ha estado realizando entrevistas, se ha visto en un enfrentamiento con Santiago Matías, con Foque. Y, en el día de hoy, sale esta noticia, de que el concierto de Monza, la Parra, ha sido suspendido en el Linares Palace. Sergio Vargas, el próximo 12, el próximo 12, tiene Sergio Vargas, un concierto en la ciudad de Nueva York, en el Linares Palace, el 12. Ahí está, evento cancelado. Me gustaría, como, eh, hacer contacto con esa gente. Vamos a ver si, si podemos realizar contacto con esa gente en vivo. En nuestro canal de YouTube, déjenme ver, yo puedo realizar contacto con esas personas encargados de boletería. Esto es en vivo. 684-3582. A ver si puedo, si me sale la llamada. Ok, tengo que realizar, tengo que buscar la manera de contactar a esa gente, ¿verdad que sí? Pero ya, la página oficial, ahí está la página oficial de Linares Palace, dice, que el evento del 23, miércoles 23, a las 8 de la noche de noviembre, en el Linares Palace, ha sido suspendido, cancelado. No sabemos las razones de ese evento de Mozart, señores, de Mozart, señores, suscríbanse, denle me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. A lo que invitó a su gente que fueran a, a comprar boletas. Mozart, Mozart, que no está en su mejor momento, vamos a decirle así, musicalmente, está buscando la manera de seguir conectando. Ha hecho serias y buenas colaboraciones. Saben que la música es transitoria. Hoy está Ángel Dios Pegado, el Yala, ayer estaba Mosa, mañana puede estar Mosa, el Alfa, cosas así, Roche RD, y la industria musical cada día va creciendo. ¿Por qué lamento esto? Porque, wow, un artista urbano dominicano presentarse en el Linares Palace, ya lo hizo Chimbala, ya lo hizo DJ Adone. No hubiese gustado, el chaval de la bachata lo hizo hace varias semanas, que se presentó Romeo, de Romeo Santos, de sorpresa, señores. Es lamentable que llegue este momento negro a la carrera de Mosa Lapara. Le decimos así porque no tenemos compromiso. Saludos para Carlos Batista. No tenemos compromiso con artistas. Solamente colaboramos, apoyamos y debemos de decir la verdad. Porque nos debemos a un público y es un momento muy oscuro, es un momento muy difícil. Y la cancelación de este evento, restando solamente menos de mil boletos para el soldado, ya a un mes. Es increíble que se cancele un mes. Si las páginas no están, ¿verdad? Pero, ¿cómo no lo va a crear esta página? Mírenlo ahí. Tiki Aunzar. ¿Cómo no lo va a crear la página de Linares Palace en Box Office? Boletos Express. Eso es creíble. Entonces, Mosa, que un álbum durísimo, vamos a decirle así. Un batallador, un fajador, lamentablemente tiene que aceptar la cancelación hasta el momento, si no es una estrategia para que la gente se vire y diga, vamos a apoyarte. No, vamos a apoyarte, vamos a comprar esos boletitos que faltan. Menos de mil boletos. Son tres mil, gente. Linares Palace. Vamos a comprar esos boletitos para apoyar a Mosa y que su concierto sea toda una realidad. Y el género urbano dominicano sigue escalando y creciendo. Señores, suscríbanse, denle me gusta, compartan el Capitán Gredé. Eso fue lo de Mosa Lampara, que fue cancelado el concierto en el Linares Palace en Nueva York hace pocos minutos. Suscríbete.